Arriba yo, Juanito, y yo tres Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, yo no sé qué hacer con ella Ya no va a los bares y se compra una botella Ya no va a los bares y se compra una botella Sabe cada bando con la primera canción Y la zona luego, luego busca bailador Y la zona luego, luego busca bailador Y la mira y el desayuno va Bravo, bravo, funciona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, funciona, nadie te puede igualar ¡Suscríbete al canal!